No, no, no. Eso me recuerda que tengo una deuda con vos. Una deuda que será eterna. Y que jamás sabré cómo pagar. Yo tengo un muy buen plan de cuotas para ofrecerte. Y para toda la vida. Yo tengo un buen plan de cuotas para ofrecerte. Mamita. Bueno, que tengas mucha suerte y fuerza. A ver si cambias esa carucha. Chao, mi amor. Chao. Cuídala, ¿eh? Por supuesto. Hola, Pepisa. ¿Qué hacías vos arriba? Nada. Por lo menos esperé que ellos se fueran. ¿No? Así que... Estuvimos con visitas. Uno hace lo que puede. ¿Me deseas un favor, Pepisa? Tengo que salir volando para la oficina. ¿Sí? Arriba está Malvira. Está dormida como un tronco. Despertala, por favor. ¿Cómo Malvina? Sí, Malvina. Pero vos estás loco. Así que para vengarte, si me vamos a botar con la nuca. No me voy a callar. No me voy a callar. No me voy a lochar a esta cosa. Yo no voy a hacer... Es inútil que destiles veneno, Pepisa. ¿Eh? Chao. Miren quién vino a visitarla. ¡Ay, qué cosita! Buen día, principito. Buen día, señor. Buen día, me so... ¡Ah, mami! ¡Ay, qué lindo que está, por favor! ¿Ya tomó la mamadera? No, no, no. Ahora le vamos a avisar a Evo. Tí que prepare una rica leche. ¿No es cierto? ¡Ay, qué cosa más linda que es este chico, por favor! Pensar que su vida estuvo pendiente de un hilo. ¡Ay, no te acuerdes de eso ahora! ¿Cómo dormí? Ahora en un rato me voy a encontrar con Benjamín para saber si puede hacer vida normal. Así me lo llevo al campo. No, no, pero... ¿Por qué te lo vas a llevar al campo? ¿Qué tiene de malo que esté aquí? ¿Puedo reservarme el derecho de decidir lo que es mejor para él? Está bien. Tenés razón, vos sos la madre. Y yo ni siquiera soy la abuela. Blanca, Blanca. Me parece que tu mamá me dio la pata. Lo que pasa es que primero hablo y después pienso. Vamos a pedirle disculpas a la tía Blanca. ¿Sí? Vamos, ¿me acompaña, señor? Sí, le pedí la mano de Eva a la vieja. ¿Y qué te dijo? Nada. No le dijeron nada. Tanto Eva como la vieja se fueron por la tangente. ¿Cómo? ¿Cómo? Después de hacer un pedido oficial de mano, ¿te dejaron pagando? Sí, sí, como si no hubiera dicho nada. Ah. Es sumamente difícil poder convencer a estas dos, ¿eh? Ah, algo cierto hay en todo esto. A Eva Pacheco Huervo con todo el dinero del mundo no la vas a prostituir. Te estoy hablando en serio, Dante. También estoy hablando en serio. Lo malo de ese sido de que después de haberle prestado el dinero para la hipoteca se acopara contigo. Con eso te diste cuenta que ella no se acuesta por nada del mundo con tanto dinero, ¿eh? ¿Te diste cuenta de todo esto? No sé si vale tanta plata su bombachita. Perdón, tú mismo la pagaste. Sos un amigo, ¿eh? Estás empeñado en hacerme sentir como un imbécil. Espera, perdón, perdón. Esa no es mi intención, Tommy. Simplemente tienes que pensar. No sé, por conveniencia o por amor, tienes que buscar la manera de casarte con esta muchacha. Quiero recordarte que ese dinero no lo ganaste con la lotería. De alguna manera lo tienes que recuperarte. No te preocupes, Dante. Ya mismo me voy a insistir. Ah, una cosa más. Tommy, por favor. ¿Cuánto Malvina? No la piensas molestar más, ¿verdad? Me tenés podrido con Malvina. ¿Se puede saber por qué te preocupa tanto? ¿Eh? ¿Eh? Quedate tranquila, Eva. Chay está muy bien. Puede llevar una vida absolutamente normal. ¿Entonces puedo llevarla nuevamente al campo? Sí, por supuesto. Desde el punto de vista médico tiene vía libre. Está bien, eso es todo lo que quería saber, nomás. Eva. Eva. Seguro que no querías hablarme de otra cosa. Por favor, siéntate, déjame. Por favor, siéntate. No. Siéntate. No. 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 Gracias.